¿Ya perteneces a una red? Redes son nuestros grupos pequeños que se reúnen todos los viernes en diversos hogares. Para más información o para conectarse con una red, por favor vea a los pastores Pamela y Marcelino Stoll. ¿Eres bilingüe? El equipo de traducción está buscando a más traductores. Si a usted le gustaría participar en este ministerio, por favor comuníquese con la hermana Olga Roche. Nuestro Day Care Sinai Christian Child Development Center y nuestro Ministerio de Niños Kingdom Agents este año estará participando de Operation Christmas Child. El año pasado, nuestro Day Care pudo recaudar suficientes artículos para rellenar 125 cajas. Empezaremos a recibir sus donaciones el 7 de octubre. Usted puede donar artículos como lápices, crayolas, marcadores, libros, libros de pintadas, juguetes, artículos higiénicos, medias y muchas cosas más. Para ver una lista completa de todos los artículos que usted puede donar, por favor conéctese con nuestra página de Facebook. ¿Estás buscando una manera en la cual puedes ser voluntario e involucrarte aquí en la iglesia? El Ministerio de Niños Kingdom Agents está buscando voluntarios ya. Estamos buscando voluntarios para las edades de preescolar y escolar también. Sembrar en la vida de un niño es sembrar en nuestro futuro. Por favor, vea a la pastora Vilma Gómez o a la hermana Débora Pavón. Necesitamos tu ayuda. Por favor, involucrate hoy. Sina E. Arts Academy is now registering for aerial silk classes. It's a great form of exercise and you can learn a new art. For more information, please see Kathy Peña or send an email to lhmdanceministry at yahoo.com. Nuestro congreso de damas se acerca ya el 27 al 30 de septiembre. Resplandece. Recuerde que los servicios del jueves y viernes por la noche están abiertos a toda la familia. Y en concierto el sábado por la noche, Lourdes Toledo de Puerto Rico y Gloria Ramírez de Edinburgh Tech. Si usted solo quiere ir al concierto y no estarás asistiendo al congreso, puedes comprar tu boleto hoy después del servicio. Vea al Pastor José y Maritza Burgos para adquirir tu boleto ya. Te buscaré, aunque sea muy difícil elanar, te buscaré, mil veces caiga al caminar. Te buscaré en el camino que de rojas lleno esté y las espinas se entierren en mi piel. Te buscaré en el camino que de rojas lleno esté y las espinas se entierren en mi piel.